Buenos días manda, ¿cómo están? Hoy es jueves, ¿qué? Jueves 19 de julio del 2012, yo soy Kid y vamos a hablar de videojuegos. Bueno, de videojuegos muy retro. ¿A quién no le gustó Double Dragon? A quien lo haya jugado en su época, ya sea en la Arcadia o en el Nintendo, en las adaptaciones y secuelas que siguieron del Nintendo. Todos quedamos fascinados con esto, incluso hubo un crossover ahí bastante raro, es de los primeros crossovers que yo vi, que fue Double Dragon and Battletoads. Estaba raro, pero estaba divertido. Es un juego de beat'em up, de los padres del género de beat'em up, donde tú controlabas a Billy o a Jimmy Lee y tenías que ir a rescatar a la novia de Billy, si mal no recuerdo. Y al final, cuando le rescatabas a Marian, o Marian, tenían que matarse entre ellos. Era medio raro, porque terminabas con el jefe final, entonces si estabas jugando de dos, la Arcadia, con Billy y con Jimmy, al final tenían que matarse entre ellos para poder rescatar a Marian y quedarse con ella. O sea, pinche Jimmy, güey, que le quiere bajar a Billy a su... la novia, a su propio hermano, güey, no. Esas dos cosas no se hacen. Bueno, pues, está anunciado para iOS, Double Dragon Neon. Les voy a mostrar el video que está acá, para que vean más o menos cómo es. Ya está la fecha de salida, es el 11 de septiembre, para PlayStation 3. Dije iOS, ¿verdad? Perdón. Es para PlayStation Network y para Xbox Live Arcade. Va a tener un costo de 10 dólares en la PlayStation Network u 800 Microsoft Points en Xbox Live. 11 de septiembre es la fecha, este es el gameplay del juego. Es básicamente lo mismo, es un beat'em up, nada más que lo que podemos notar ahora, además del aspecto gráfico, que por cierto, no se me hace tan bueno. Es que hay combos, hay... antes eran 3, 4 golpes y ya. Pero ahora vemos cómo Billy y Jimmy interactúan y golpean al mismo enemigo al mismo tiempo, o está en el aire un enemigo y el otro personaje lo puede cachar, etc. Se ve bien, es una buena adaptación, pero no sé, como que el gameplay se me hace medio lento para estas épocas. En aquel entonces era considerable, había limitantes, pero pues ahora tenemos eso. Bueno, no sé qué opinen de Double Dragon Neon, ahí les encargo los comentarios en la parte de abajo. Les dejo mi Twitter en la caja de descripción. Y nos vemos el día de mañana, viernes, con una noticia especial que seguramente no se han dado cuenta. ¿Ok? Bye.